Nildu está tratando de culpar a los dragones. Probaremos que fue Nildu. Tenemos que hacerlo si queremos ver de nuevo a los dragones. Sí, pero lo delatarán. ¿Por qué uno de nuestros barcos está anclado a luz? No es uno de los nuestros. ¿Y este tipo también está sobre su cola? Solo buscamos a un hombre. El Conquistador. Es entrenador de... DreamWorks Dragones de Berg. Nuevo episodio, lunes a la noche, por Cartoon Network. ¿Es realmente necesaria la espada?